me encanta mi vestuario no, me voy a quitar los labios plateados eso está muy que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues aquí tenemos ya los famosos haciendo su vestuario más bien colocándose su vestuario que el día de hoy está muy muy brillante muy exótico, muy llamativo ahí podemos ver a guti parecen robocop y pues bueno ese es el vestuario de guti ahí vemos al de robito plateado el de alesca también bebesita como todo cerrado igual para lana el de la bronca la bronca dice que a ella le encantó su vestuario y también tenemos los vestuarios del cuarto tierra que también están muy muy chidos creo que de los mejores fue el de fue el de lupillo ribera quiero que lo vean ahí está el ovni ese es lupillo ribera ahí lo podemos ver y pues ahí está el vestuario de todos los demás el de la divasa el de maripili también un chiqui vestido están muy interesantes los vestuarios ahí vemos a clobis de astronauta el día de hoy al igual que rome bueno rome nada más está con su playera plateada ahí está la divasa otro robocop y bueno déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de estos de estos vestuarios si no más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos con todos los comentarios